¡Increíble! ¡Es increíble esto! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! La peleamos, la luchamos y la verdad salió, salió lo que planeamos, salió. Un saludo para todos los compañeros de la categoría. Así se habla. Que la verdad, dieron todo en el escenario por una categoría que va creciendo día a día. Muchas gracias. ¡Increíble!